La novia, Graciela Alejandra Morales Amén Amén La novia A la madre de la novia, ¿quién entrega a la novia? El novio, toma a su novia y acérquese por acá La, ¡Dios! 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 ¡Sopre! ¡Oh, oh! ¡No me voy! En esta obligación, les pido por favor que permanezcan de pie mientras oramos. Padre Misericordioso, Padre Celestial, te agradecemos por este gran privilegio que nos has dado permitir al Cuerpo de Cristo. Nos hemos reunido para presenciar el milagro de tu amor y el poder de la obra de tu Espíritu Santo en la vida de esta herida pared. ¡Dios! 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 Y... ¡Dios! 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 ...ama a la iglesia, protegerla y cuidarla por el resto de su vida. entonces mirla y realiza esta declaración de fe yo Carlos Enrique Benítez Molina de acuerdo con la palabra de Dios dejo a mi madre y a mi padre para unirme a ti a fin de ser tu esposo y ahora en adelante seremos uno a la novia Graciela Alejandra Navarro acepta a usted como su esposo sujetándose a él como al señor respetándolo como la cabeza de esta unión por el resto de su vida entonces mírelo y realice esta declaración de fe yo Graciela Alejandra Navarro de acuerdo con la palabra de Dios me sujeto a ti para ser tu esposo de ahora en adelante seremos uno vamos a presentar los anillos al novio este anillo es un artículo muy precioso una prenda de fe y amor está hecho de un metal valioso es una circunferencia sin fin que simboliza el continuo amor de Dios un amor que nunca falla no es arrogante ni se envanece el amor y la fe de Dios permitan que su poder obre en sus vidas en la palabra de Dios afirma sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los taldos de fuego del maligno en Efesios 6.16 si alguien puede romper esta relación es Satanás por tanto nunca den lugar no le den lugar su matrimonio es para siempre al novio tome el anillo colóquelo en el dedo y diga repica con este anillo me uno a ti es una muestra de mi amor por ti y es una muestra de la fe que libero en este momento en el nombre de Jesús a la novia denle el anillo repita después de mi con este anillo me uno a ti te lo entrego como una muestra de mi fe creo con todo mi corazón que nuestra unión es para siempre este anillo simboliza mi amor y fe en el nombre de Jesús unan su mano derecha como representante de Jesucristo ante el Dios todopoderoso y en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo declaro que ustedes dos ahora son uno ahora son marido y mujer denle un beso la novia y al novio por favor y a los creyentes ambos van a participar de la Santa Cena ahora podemos ver ahora podemos ver algo completamente nuevo cuando cada uno de ustedes nació otra vez se transformó en una nueva criatura en el Señor pero ahora unidos son una nueva criatura en Cristo pues son un solo ser cuando estén de acuerdo en algo se les cumplirá pues tienen un poder asombroso a su disposición notarán que un nuevo reino comenzará en su vida gracias a la ley espiritual que establece hacer huir a diez mil a partir de hoy su vida espiritual será diez mil veces más poderosa de lo que antes fue es importante que en estos primeros momentos como matrimonio honren al Señor honrando su mesa Jesús dijo tomar y comer este es mi cuerpo que por vosotros es partido en primera de Corintios once veinticuatro vamos a entender que en este momento vamos a tomar y comer y participar del cuerpo de Cristo participen del cuerpo de Cristo Jesús también dijo esta es mi sangre que ratifica el pacto tomen de ella y cada vez que lo hagan háganlo en memoria de mi primera de Corintios once veinticinco pueden participar de la sangre de Cristo que lava toda y toda nuestros pecados nuestras transgresiones en el nombre de Jesús participen quiero que mientras estén y entiendan que han bebido y han representado el cuerpo de Cristo y la comunión la han tomado recuerden que el Señor ha hecho por ustedes el pacto que ha puesto a su disposición el poder que se les ha entregado en Gálatas 3 13 y 14 leemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose por nosotros maldición a fin de que la bendición sea de Abraham pudiera llegar a los gentiles por medio de Jesucristo a fin que fuéramos herederos de la promesa del Espíritu en primera de Pedro 3 7 se nos enseña que el hombre y su esposa son coherederos de la gracia de Dios de acuerdo con Deuteronomio 28 todas las bendiciones vendrán sobre ustedes y los alcanzarán si escuchen atentamente la voz del Señor su Dios bendito serás tú en la ciudad en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita será tu canasta y tu artesas y avanzar bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus granaderos y sobre todo aquello en que pusiera tus manos y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te ha jurado cuando guardaste los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviestes en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová ha invocado sobre ti y le temerán y te hará Jehová sobrebundar en bienes y en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar te había te admirá Jehová su buen tesoro para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y bendecir toda obra que tus manos y prestará a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola estarás encima solamente y no estarás debajo si obedeceres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas al novio puede otra vez besar a la novio vuélvanse a la congregación damas y caballeros les presento en este día sagrado por la bendición de Dios por el favor de Dios por la voluntad de Dios a Carlos Ignaciela Molina Benítez que el amor de Dios y la bendición de Dios vaya con ustedes ese es el favor de Dios y la voluntad de su iglesia una puta de persona una puta de persona una puta de persona que el amor de Dios y la voluntad de Dios y la voluntad de Dios